En una primera oportunidad el ladrón observa detenidamente la parte de adentro del vehículo, dando una vuelta y detallando la manera para abrir el carro. Igualmente en video queda cuando el bandido busca la manera de abrir una de las puertas con algunos alambres percatándose de no ser observado y es allí cuando logra después de unos minutos abrir una de las puertas. Se sube y empieza a revisar permaneciendo un largo tiempo al interior del automóvil, donde al parecer no encontró nada atractivo a la vista y abandona el lugar. En una segunda oportunidad ocho días después regresa esta vez ya con una cachucha blanca, la cual se quita para poder agarrar el objeto que del bolsillo se saca y con lo que al parecer abrirá la puerta del vehículo, observando de no ser visto por los habitantes y el dueño del carro. En esta ocasión con más suerte y rapidez abre la puerta y guarda lo que parece ser la llave maestra, ingresa, revisa y no encuentra nada. Allí mismo dentro del auto quita el seguro del capó asegurándose de que esté abierto, observando lo que se podría llevar, buscando cómo sostener el capó y que éste no se cerrara y comienza a desvalijar el vehículo, llevando una primera parte que deja en el suelo, da la vuelta y extrae otra parte al parecer la batería. Logrando la fechoría, cierra la tapa, recoja las partes y con total tranquilidad abandona el lugar.